Mucho orgullo. Un sueño hecho realidad. Conexión. Creatividad. Caminar juntos. Algo inesperado. Compromiso. Vínculo. Yo como estudiante siento que me han permitido compartir mis habilidades y aprendizajes que he adquirido durante toda la carrera. Nos acercamos al co-ho y desde un principio superabiertos, como muy emocionados de recibir nueva ciudad. Es una forma de motivar a los estudiantes a seguir creando, interesarse más por las actividades creativas y que desde luego tengan un impacto sobre la sociedad. Pues estuvo bastante bien, como que nos estuvieron acompañando durante todo el proceso. Nos permite tener diseño, creatividad, ideas de nuevas generaciones. Un ente que te ayuda, que te motiva, que te inspira a salir adelante. Te sientes muy acompañada y muy respetada también, como en un ámbito creativo y profesional. Me parece que es un trabajo fundamental para poder generar conexiones. Abrir la institución y extender esos puentes. Esa conexión de diferentes formas de pensar, de proyectos, pero sobre todo, pues de trabajar juntos. Pues me gustó porque conviví con compañeros de aquí de centro, con personas externas. De hecho ya me hice amiga de una. Es el punto de encuentro entre la comunidad de centro, los profesores, los estudiantes, la parte administrativa, pero también la comunidad que está alrededor y esa posibilidad de generar proyectos de intercambio. Son actividades muy interesantes y que a futuro nos pueden servir. ¿Para qué? Para crear. Me han ayudado a hacer cosas prácticas, a ganar muchos conocimientos que igual pues yo puedo aplicar en mi carrera. Que ha sido un proceso hasta terapéutico, que es algo que no me esperaba. He aprendido muchas cosas, que aparte he conocido más de mi comunidad. Muy orgullosa de su universidad. Me siento parte de ella. Son un lado muy importante que sí me hizo, después de graduarme, pensar en centro de una forma distinta. Participen. Que le entren a los talleres y a todo lo que ofrece el juego. Manos a la obra.